Que inútil, hace 20 años, tócate los huevos, aquí el Capitán Price Hace 20 años, y lo que me van a contar aquí Muy bien, tengo que hacer algo Hostia, ahora soy Pharah Sí, hombre, voy a despertar, hostia Hostia, que fuerte, que fuerte, loco ¿Va un café? Ah Hostia, le caí por encima, Dios Hostia, la niña, aquí abajo ¡Rápido! Quitad los escombros Traen la sierra, aquí hay alguien Tápate los ojos Jesús ¿Quién dijo en mi hija esta? Sí, pero mamá no tanto ¿Cómo hermano? Ah, qué miedo Ah, no, eso me va ¡Para! ¿Dónde está Jadid? Se quedó en casa, está bien Número Vamos Vamos ¿Estábajo? No estamos Estamos solos Nos viejos, Jadid Y nos iremos de aquí Hostia, chaval. Que puta locura, chaval. Y lo peor que esto está pasando, en realidad. Parece una película esto, pero... Joder, chaval. Hostia, hostia, el gas, tío. Hostia, loco. ¡Estamos en casa! ¡Para! ¡Entra en casa! ¡Javir! ¡Javir! ¡Papá! Voy a ir a las bombas. Cerré las ventanas. ¿Cómo dijiste? Buen chico. Estamos a salvo del gas ahora. Venid conmigo a la cocina. ¿Y mamá? No sé si tu hijo. No volverá. ¿Por qué hacen esto, papá? Creen que ayudamos a los rebeldes. Toma esta máscara. Tenemos una para para. Ayudaré a tu hermana. Tú necesitas la tuya. Coged esos teléfonos. Si nos separamos, llamá. Vale. Cruzamos el puente y vamos a las montañas. Allí estaremos a salvo. ¿Y si nos cogen, papá? Te llevarán. Y te encerrarán. No quiero irme. Vale. Escucha. Lo sé. Volveremos. Te lo prometo. Javier, sé fuerte por tu hermana, ¿vale? Lleva aquí a mamá y usa bien esto. Así sobreviviremos. ¿Lo entiendes? Sí, papá. Escuchar. Cuando salgamos, no os separéis de mí. ¡Papá! ¡Ponemos detrás de mí! Por favor. No hay nadie. Solo están mis hijos, por favor. No matas, tío. ¡No! 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 ¡Papá! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, hombre. ¡Joder! ¡Havegué a salvo para mi padre! ¡Me cago conmigo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Papá! Tengo que esconderme Estoy justo donde no tenía que estar Estoy justo donde no tenía que estar Buah Gilipollas Estoy justo donde tenía que estar, me voy a pillar ahora Así que me voy a pillar No sé que tengo que hacer Ah, busco un arma Esto que es un cuchillo Puedes ayudarme, cabrón La cuchilla de aquí como va Hijo de puta Hostión que me ha dado Corre, ya estás corriendo Ya estás corriendo Coge otro, un destornillador Eso está bien Otro hostión en la cara, bueno Continúa Continuamos, continuamos ¿Qué es esto? Otro cuchillo Viene por aquí ¡Aaah! Soy un ninja Hijo de puta Oye, oye, pero vamos a ver Otro cuchillo Otro cuchillo Otro cuchillo Ahí está Otro cuchillo Otro cuchillo Ahí va, ahí va Epa Eso es Eso es, muy bien Hostión otra vez en la cara Bueno, este tío también es Hulk Este tío es, vamos Impresionante Joder, apuñalaste, cabrón Hostia, ahora sí que me han jodido Seguirás vivo, cabrón No, levántate otra vez Si quieres ¿Qué tal está? No tengas miedo Estamos juntos Sí Vale Busquemos en el cuerpo Más que mentiras Muy bien Vamos Vamos a hacer palanca con la escoba Joder Iremos entre las amapolas Nos esconderán Vámonos Las amapolas, tío Adiós, papá Papá Ah, que sigue vivo Mis niños Tienes que levantarte Yo no No puedo ir ¿Qué hacemos? Sobrevivir Como sea No rindáis nunca Adiós, papá Te quiero Te quiero, papá Cabrón Joder, polvo amor bueno Llego a la cerradura Venga Ya upo Ah, vale, vale Intenta forzarla Intenta forzarla Intenta forzarla Tú puedes, hermana Por su cristo Para levantar el cuerpo No, pero para forzar Una cerradura Lo hace de sobra Corre, corre, corre No corre esta tía No corre Cabrón Siempre pasas tú primero Una mierda de hermano Estás hecho Hola No corre esta niña ¿Qué haces, chaval? Ah Estamos ciegos Estamos ciegos Viene dito Se han cargado una cabra y todo Esto es la hostia Sí, ya Para comprobar que no hay peligro No, me llamo a lo tonto Este ¡Qué hijo de puta! Pero qué hijo de puta Sí, bueno Para cortar las máscaras No nos venía mal tampoco No sé por qué las tiraste Me... Me... ¿Vale? ¡Ponche ahí! ¡Contra el granelo! No intentes nada ¿Entendido? Tú también No, contra el granelo ¿Entendido? Si escapamos Nos cogerán Usemos el camión Te van a oír tu ser Busca un arma Si te asustas Distráelos con el teléfono Que no te cojan Y no lo harán Busca un arma Bueno pues tú me va a ver Vale, si me veo decante Adiós, muy buenos a la niña Joder Joder Pero vamos a... Me cajo en la puta de Orus Que no te cojan No lo harán No Coño mío, ¿dónde va el chaval ya? Vale Pero no te acerques a mis cosas, ¿eh? Necesito el arma Te amo ¿Qué crees? No lo sé ¿Un animal? Eso no sonaba a animal Puede que un grillo Este día Y los grillos salen de noche A lo mejor el gas... He hecho que tenía que pegarle un tiro El que se ha vuelto loco Eres tú Eres igual Han matado a su... ¿Qué coño? Hay una niña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo voy a apuntar Lo apunta Este es medio gilipollas Ah, vale, vale, vale Le voy a ir aquí Supongo Bueno, que ahora se cogen el camión Ojo al dato Ojo al dato Lo que van a liar estos dos aquí Yo conduzco ¡Oh! ¡El revólver! ¡El puto revólver! No me jodas ¡Qué hijos de puta! ¡No! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Qué hijos de puta! Sois los demonios que han matado a mis soldados ¡Hostia! ¿Qué te esbarcó? ¡Perfecto! Nada, no sé quién coja No sé si es barco Sinceramente Tengo ni puta idea Pulso cualquier botón Vale Ah, vale Esto ya es en la actualidad El puto Jadir Mi hermano siempre quiso combatir sin reglas Ahora ha quebrantado todas Jadir fue al norte Lo recogió al Catala en las colinas ¿Lo hicieron por la fuerza? No lo sabemos Lo siento, Farah Tu hermano Es un terrorista Es un activo americano Que está con terroristas o en su poder Él no lucha contra nosotros Podría habernos matado al robar al gas Pero no lo hizo ¿Cómo lo sabes? Estaba allí Intentando detenerlo ¿Por qué no me lo dijiste? Creíamos que era el Catala No sabíamos que era él Pero ahora sí Iremos a por él esta noche Os acompañaré Pero es tu hermano No es mi hermano Ya no Barco pondrá precio a su cabeza Pues habrá que encontrarlo antes Si la cosa se complica Estaremos en guerra con Rusia Pues no la compliques Es una mala idea La toman por culo, hombre Aquí nos ocupamos de los nuestros No suele significar eso Aquí sí Quiero que Farah venga No es una petición Vale Tenéis permiso para matar Todos Oh, mamá Os daré detalles Las imágenes confirman Que Jadir tenía el gas robado restante Cuando entró en contacto directo Con el ejecutor más cruel de Alcatar El carnicel Seguimos sus vehículos Hasta un complejo residencial En las montañas Akos Donde creemos que se esconde Jadir, Bachel y Lobo Voy a tres Mientras tanto Bravo 6 dirige el asalto Para localizar los agentes químicos Capturar a Jadir Y matar al Lobo Cojonudo Vale chicos Vamos a dejar por aquí el capítulo Esto seguramente lo parta en dos Porque son 40 minutos Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dadle me gusta Os ayuda muchísimo Comentar Que me encanta ver comentarios vuestros Y Compartir Y suscribiros Así que Hasta luego Oh